Este año con una iniciativa muy bonita, muy linda, quiere ser una iniciativa cariñosa de algún modo de parte de la parroquia y es que vamos a organizar o estamos organizando para el 24 de la noche, la noche buena, hacer una cena de noche buena aquí en la parroquia para todos los hermanos, hermanas, aquellas personas que estén solas en su casa esa noche y por ahí sabemos que es una noche que los afectos a veces salen a la luz, digamos, y no es lindo estar solo, entonces que tengan la oportunidad de venir a comer acá, compartir en comunidad con otros, con algunas familias que se van sumando también, o bien también, decimos nosotros, no solamente los que estén solos o solas en su casa, quien sea, grandes o jóvenes no hay problema, sino también a veces algunas familias a lo mejor que estén pasando un momento difícil, sabemos que hemos perdido mucho, hemos perdido seres queridos en este tiempo complicado también que estamos viviendo y por ahí no tenemos ganas de estar encerrados solos y nos gustaría compartir con familia a veces, familia chica generalmente, con otros en comunidad, también pueden acercarse, está linda esa oportunidad, y ciertamente aquellos hermanos que estén pasando algún momento económico muy difícil y también estén como complicados para esa noche, también están invitados a venir, digamos, o sea, abrimos el abanico para aquel que no lo está pasando bien por un motivo u otro, por solo o porque la situación no nos acompaña, podamos vivir juntos la noche buena, para nosotros la noche buena es celebrar la alegría de la venida de Jesús en nuestras vidas, entonces ese regalo se comparte y qué mejor que compartirlo en comunidad, con los apellidos hermanos que nos lo están pasando lindo. Por ahí alguno quiere entusiasmarse y dice, bueno, yo también me quiero sumar, pero para voluntario, que va a hacer falta, por supuesto, o me gustaría colaborar con algo también para esa noche, y siempre pueden hacerlo, ¿no? Ese es el proyecto, digamos, para estos días, así que está bueno. Qué hermoso padre, bueno, la idea es que la gente venga y comparta la cena con lo que pueda traer y si no también la parroquia, bueno, buscar el modo de ofrecer esta cena. Claro, exacto. Nos vamos a celebrar la misa a las 20 horas, en el horario habitual de todos los días, inmediatamente después de la misa, 21 horas, 21 a 15, 21 a 30, mientras nos organicemos, digamos, cenamos juntos. La idea es cenar temprano, para no volver tan tarde a casa, en todo caso. Y sí, la idea es que tienen que anotarse en la parroquia, llamando por teléfono a la parroquia, el 412 100, que es el número de la secretaría, allí pueden, por Facebook también, se pueden anotar los que usan la compu, anotarse para venir, tanto para servir esa noche, o venir a compartir. Si quieren, los que pueden traer lo que iban a comer en su casa, traerlo y lo compartimos, excelente. Y si no tenemos en casa para compartir, basta con anotarse, porque ciertamente hay mucha gente que está colaborando también y no va a faltar para compartir esa noche. Bueno, un menú a la canasta va a haber seguro para el que se acerque, para el que venga y que necesite también este momento de, bueno, de como una sociedad más amable, también me suena este proyecto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo también difíciles, incluso ásperos en los océanos, en nuestros climas, a veces en nuestro interior también, bueno, que podamos sembrar esta semillita de paz que decimos que trae Jesús, ¿no? Bueno, es en un gesto concreto, en un signo, ¿no? Que puede sembrar y eso después se multiplica, eso Dios lo hace multiplicar solo y todo lo hace crecer Él. A nosotros nos toca poner esa semilla en el corazón de la sociedad, en nuestro corazón primero, para que después eso se multiplique. Entonces, bueno, la idea va a ser compartir comidas frías, comidas simples, para que el que se vaya sumando no tenga problema. Y bueno, están invitados, aprovechen, disfruten, ayúdenos a darlo a conocer. Si saben de alguien por ahí en el barrio, alguien que está solo, que ya saben, que está triste, díganle que aprovechen y compartan con nosotros. Ni siquiera hace falta ser creyentes, digamos, es un espacio también de cariño, de amor, de expresión de parte de la comunidad para con toda nuestra ciudad, diríamos nosotros, de algún modo. Bueno, Padre, a días de la Navidad, días de esta noche buena, el mensaje también es para todos, ¿no? Para todos los que estamos caminando hoy a esta humanidad. Sí, por cierto, ¿no? La Navidad significa un Dios que parecía lejano y se hizo hombre como nosotros, para caminar igual que nosotros, padeció lo que padecemos nosotros, fue más bueno que nosotros en todo caso, pero nos trajo que Él quiere estar y está en medio de nosotros. Entonces, eso se vive en las experiencias, ¿no? A veces uno pasa momentos difíciles, pero uno también descubre que el Dios de nuestra fe es un Dios muy cariñoso, como decías, es un Dios muy cercano, un Dios preocupado, un Dios que respeta también nuestras libertades. Por eso creo que es tan fuerte y tan lindo a nuestra cultura, incluso la Navidad, ¿no es cierto? Bueno, ojalá que podamos vivirlo y expresarlo así. ¡Gracias!